y es país no sé cómo voy a deciros esto ahora voy a poner así vale ves que está subiendo el vídeo de falgas no lleva ahí como dos horas hoy poca cosa voy a hacer porque quería descargar esto y no está funcionando ya veis que pone una hora y media bueno ahora ya subió dos horas me cago en la vida no sé qué está pasando con un vodafone que son unos hijos de puta me estoy cansando de ellos y no puede ser vale y de aquí también estoy intentando descargar eso vale estoy intentando descargar formay no puedo hacer directo no puedo hacer nada el vídeo de hoy si es que se puede ver 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 voy a hacer una cosa para qué deje de fallar tanto ok 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 este es el vídeo de ayer miren lo que me pasó bueno esto es de ayer y ayer ya mirad lo que me hizo la conexión bueno estaba intentando grabar vale y ya llega un momento que hace la ratata y se quedó no sé dónde es a ver darme un segundo a ver si sale mira aquí se quedó pillado se quedó pillado se quedó otra vez pillado y no funciona vale lo que después dice este vídeo ves por suerte los vídeos se ven bien no es una calidad tan mala vale hoy tenéis este vídeo vais a tener este vídeo porque me falla un huevo y me tuve que cambiar de teléfono pero bueno ves que se ve súper bien no sé cómo con yo se hace pero se ve bien pues nada yo ya os digo si veis que está fallando mucho la conexión va a ser imposible porque me intenté conectar a ver déjame volver a entrar aquí no me voy a dejar entrar porque estoy con el estoy yo con mi directo en el teléfono y no me va a dejar es que no puede ser what the fuck man what the fuck man vale está aquí abriendo yo solo voy a enseñar lo que hice bueno está ahí procesando no sé qué no sé cuánto más como le da la gana no es que ya ni carga no carga no hace nada necesito la fibra de una santa vez no pues ahora está cogiendo está cogiendo el internet el teléfono vale pues mirad le doy aquí no y al entrar no es que si carga si es que carga está tardando la vida y media chaval va fatal fatal no carga bueno aquí en esta zona le puse el nombre y todo esto y para abajo y cuando le doy a empezar el directo todo bien carga la primera carga la segunda ahí está o sea cuando le das aquí que no se está viendo porque es muy muy blanco así cuando le doy aquí se le da por cruzar la pálida y no dejarme hacer directo si no voy a hacer una prueba no sé que va a pasar what the fuck juego a ver no sé que va a pasar puedo cambiar mira 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 ahora sí pero puedo estar en directo dos veces que coño que pasa ahora me dejó y ahora que está cogiendo está cogiendo el ordenador o está cogiendo vale pues parece que el ordenador lo coge voy a dejar este directo aquí y voy a ver si se conecta ahora vale 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 vale